Hola mis amigos, gracias por estar en este video, recuerda que soy tu amigo el PanaVlog y hoy vamos a hablar de un tema muy controversial digo muy controversial porque va a haber gente que no va a estar de acuerdo con esto pero así las cosas primero que nada vamos a empezar con la miniatura como ya es costumbre y empezamos y la miniatura es la siguiente Pregunto ¿Cuántas veces le has dado gracias a Dios por algo bueno? yo creo que muchas porque todo el que da gracias es por algo bueno le damos gracias a Dios porque tenemos a nuestros padres porque tenemos un buen trabajo porque las cosas están yendo bien ¿si o no? pero mi pregunta es la siguiente ¿cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por lo que no es bueno? o sea, por lo malo ah caramba, aquí la cosa ya cambió aquí la cosa ya se puso interesante pero pregunto ¿por qué no le das gracias a Dios por las cosas malas que te sucedan? ay no, es que ese no es Dios si fuera Dios todopoderoso todo saldría perfecto viviríamos en un mundo de caramelo no, 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 no te confundas Dios dijo en el mundo tendréis aflicciones pero confiad entonces la vida del cristiano no siempre va a ser buena va a haber ocasiones en las cuales va a estar todo mal y no significa que eso sea malo ah caramba o sea, ¿cómo? ok, vámonos a la Biblia recuerden la historia de Job Job era un hombre recto era bueno era un hombre recto delante de los ojos de Dios sin embargo ustedes saben la historia el diablo va le dice que tú, que él, que yo, que acá y resulta que se mueren sus 10 hijos pierde todo su dinero y luego le cae una enfermedad en su piel y aún así él le dio gracias a Dios y dijo ahora yo pregunto ¿de verdad quieres más ejemplos? vámonos a otro ejemplo muy claro cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel ellos estaban amarrados dice la Biblia que los tenían encadenados si mal no me equivoco los tenían encadenados de los pies y de las manos pero no separados estaban así con sus pies los dos pies levantados así no sé cómo hacerle ahora deja tú eso en primera no puedo ni hacerle si me amarran a mí estaría del nabo gachote ahora imagínate a ellos les latigaron la espalda ahora la espalda cuando tú abres una herida duele imagínate ellos encorvados después de haber sido latigados la cosa estaba totalmente mal pero dice la Biblia que a pesar de todo ellos cantaban himnos o sea fíjate ellos cantaban cantaban y los presos se dieron cuenta yo creo que una persona estando en tribulación es muy difícil que se ponga a cantar una alabanza es muy complicado ¿por qué? porque estamos acostumbrados a dar gracias solamente por lo bueno y no por lo malo pero estas personas de fe eso es muy importante personas de fe nos muestran que debemos de ser agradecidos hasta en las cosas malas ¿quieres otro ejemplo bíblico del por qué tienes que darle gracias a Dios? sencillo David fue perseguido por Saúl o sea fue perseguido por el rey así de simple perseguido para matarlo ¿por qué? porque le tenía envidia dice la Biblia que David llegó a una cueva y ahí escribió un salmo un salmo que dice bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca o sea estaba en persecución estaba en un momento en el cual lo estaba persiguiendo el rey eso es para asustarse eso es para estar un poco nervioso y decir uy señor ayúdame en vez de darle gracias pues quejarme pero David tomó la mejor decisión y dijo su alabanza estará de continuo en mi boca o sea que siempre voy a estar cantándole no importa que la situación se ponga difícil yo le voy a cantar ahora déjame te digo una pequeña historia que me sucedió a mí cuando tenía no recuerdo cuántos años vamos a decir que yo tenía como 12 años nosotros ya éramos cristianos y recuerdo que un día mis papás pasaron por un momento difícil económicamente hablando y un día llegamos a la iglesia eran aproximadamente las 10 10 y media de la noche pues obviamente llegábamos a la iglesia cenábamos y nos dormíamos éramos tres era mi hermano el mayor que yo era yo y mi hermano el menor y le preguntamos a nuestros papás que vamos a comer hoy y mi papá híjole yo creo que en su en su dolor con cara de híjole nos comenta las siguientes palabras y nos dice hijos ahora no tenemos para comer se complicó y no tenemos para comer esta noche y me acuerdo muy claramente que mi papá me dijo bueno nos dijo vamos a orar y vamos a darle gracias a dios porque no tenemos para comer yo te pregunto un niño de 12 años entendería estas palabras dale gracias a dios porque no tienes para comer ah caramba es contradictorio es ilógico como el mundo piensa porque porque si tienes un dios te tiene que suplir lo necesario pero a pesar de la situación nosotros tenemos que tener la fe y la convicción de decir le voy a dar gracias a dios porque la cosa está mal en ese momento nosotros no entendimos prácticamente mi mente de 12 años pensó muchísimas cosas pero hice caso y me acuerdo que mis dos hermanos y yo nos pusimos a orar junto con mis papás y le dijimos señor gracias porque no tenemos para comer irónico verdad y lógico a lo mejor y dirás ah yo no lo haría a lo mejor tampoco nosotros pero créeme fue un momento de fe y nos fuimos a dormir esa noche pasaron una o dos horas y no me recuerdo cuánto mi papá tenía un puesto de comida el cual ya lo tenía en venta desde hace un tiempo y no había sucedido nada resulta que tocaron a la puerta tocan a la puerta sale mi papá platican unos 5 minutos obviamente nadie estaba dormido porque teníamos hambre todos estábamos por la ventana viendo de que pasó resulta que mi papá entra y nos dice chicos ya cayó para comer esa noche no me recuerdo creo que le dieron 1500 pesos y le dijeron que luego le pagaban más esa noche nos fuimos a un restaurante a comer a cenar yo creo no sé a lo mejor hay gente que no va a estar de acuerdo con lo que voy a decir pero yo creo que si ese momento no lo hubiéramos dado gracias a Dios nos íbamos a quedar sin comer esa noche eso es lo que yo creo a lo largo de mi vida como eso yo lo aprendí de pequeño han pasado cosas duras en mi vida han pasado cosas difíciles en las cuales le he dado gracias a Dios por lo malo que me ha pasado y he visto su gloria si tú quieres ver la gloria de Dios pruébalo dice la Biblia probadme en esto así que yo te invito a que pruebes a Dios en esos momentos difíciles porque ver a Dios en los momentos buenos es facilísimo lo complicado es ver a Dios en los momentos más difíciles si este mensaje si este mensaje te gustó te invito a que le des like a este video si no estás suscrito a este canal te invito a que te suscribas y muchas gracias por ver este video recuerda que en la parte de abajo te dejo mi canal de música para que vayas en este momento a suscribirte y pues nos vemos en un siguiente video aquí está por si no te has suscrito y aquí está por si ya te suscribiste yo me despido como siempre lo digo soy tu compañero el Panablog Dios te bendiga nos vemos adiós